Es Pedro y Pablo y la protesta de la autoridad en los que confiamos intercedan por nosotros ante el Señor. Por la oración y los méritos de la Beata Siempre Virgen María de San Miguel Arcángel de San Juan Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, que Dios omnipotente tenga misericordia de vosotros y después de haber perdonado vuestros pecados, Cristo Jesús os conduzca a la vida eterna. Que el Señor omnipotente y misericordioso os conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos vuestros pecados, un periodo de verdadera y fructuosa penitencia, un corazón cada vez más dispuesto y la enmienda de la vida, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras. Since tounday omnipotentes, het Filios het het Spiritus puntos, descendat superbord, het main en sessions.